Niño bien pertencioso y engrupido Y siempre hablas de la estancia de papá Mientras tu viejo pa' ganarse el puchero Todos los días sale a vender fainá Vos te querés que porque hablas de ti Fumás tabaco y le paseas por sartén Y te cortás las patillas a los Rodolfo Sosor y Fili Vos que usás la corbata cardínea Ya en el llantecler clavas de bailarín Y te mandas la viaba de gomina Te creés que sos un rana y sos un pobre fíjido Niño bien que naciste en el suburbio De un pulín alumbrado a kerosene Que tenés pedigrí bastante turbio Y decís que sos de familia bien No manchas que estás mostrando la hilacha Y al caminar con aire triunfador Se ve bien claro que tenés mucha clase Para lucir te traje un mostrador Vos te querés que porque hablas de ti Fumás tabaco y le paseas por sartén Y te cortás las patillas a los Rodolfo Sosor y Fili Vos que usás la corbata cardínea Y allá en el santecler la vas de bailarín Y te mandas la viaba de gomina Te creés que sos un rana y sos un pobre fíjido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!